Remedios Varo, Leonora Carrington y Kathy Horna compartieron confidencias, trabajaron juntas en proyectos artísticos y encontraron en la amistad una fuente inagotable de inspiración. Exiliadas de una Europa en guerra, este país les permitió explorar nuevas formas de expresión y desarrollar su estilo sin temor a ser juzgadas o rechazadas. Fue debido a su destacada participación en el movimiento artístico conocido como el surrealismo y la representación de temas relacionados con la magia, lo místico y lo esotérico en sus obras, que recibieron el apodo de las tres brujas del arte o las brujas surrealistas.